No, 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 no. ¿Cuándo será que me puedes entender por Dios? No, no, no. Es que, para, ya me tienes abalecho, ya me tienes cansado. O sea, mamá huevo. No hay alguna manera que me puedas entender. No hay alguna manera de que puedas entender. Que puedas entender que... Mamá huevo, ya no tengo más cacera Mamá huevo, ya no tengo más rina pama Mamá huevo, ya no tengo más nada Re armón yηνwan el maldito whatsapp El instagram, el facebook y el twitter Mamá huevo, ya te adegre Mamá huevo, ya enviarme foto. Me ven en el New York Times coño de la madre que ya no me quita coño de la madre porque me di que se te voy a denunciar con ese b puta madre déjame quieto puta madre déjame tranquilo puta madre ya no tengo mas crack puta madre ya no tengo mas harina paga ahora lo que tengo son ganas de que me unete por culo con papelon con limon